Bueno, la otra forma de pintura que vamos a hacer, la vamos a hacer con una esponja. Esta es una esponja que utilizamos normalmente para lavar, que la utilizamos en la cocina, para lavar la vajilla, así que lo que vamos a hacer es comprar una esponja nueva y la vamos a cortar en cubos. Entonces vamos a tomar una tijera y vamos a hacer esto. Vamos a hacer así. Estamos cortando en cubos toda la esponja. Así vamos a sacar, hacemos de cuenta que estamos sacando, utilizamos la tijera y estamos sacando 6 pinceles. Cada uno le podemos poner, utilizarla para un color distinto. Les digo generalmente que compren este tipo de esponja porque tiene este abrasivo. ¿Por qué? Porque nos permite a nosotros sujetar bien nuestro pincel. En este caso vamos a pintar unas rosas de color amarillo. Los pétalos son amarillos y el tono que le vamos a dar, le vamos a hacer nada más que un combinado que quede amarillo con magenta. Utilizamos acrílico, como les dije anterior, con magenta. Vamos a tomar la flor, el pétalo y una vez que tenemos el pétalo vamos a utilizar la punta, la punta de este cuadrado de la esponja lo vamos a utilizar para empezar a trabajar y a usar la pintura. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mojar con la pintura. Si levantamos mucha pintura, vamos a descargar un poquito de la pintura. Luego vamos a descargar abajo y vamos a empezar con la pintura que quedó a despanramar. Acá vamos a descargar y vamos a despanramar. Apenas un poquito para que no quede y una vez que tenemos así vamos a utilizar la parte que no tiene pintura y ahí vamos a apretar y vamos a sacar el excedente de pintura que nos haya quedado. Entonces, para que aparezca el fondo del mismo color del foame que tenemos lo vamos a dejar así. Si queremos, esto lo que va a tener en este caso va a quedar muy suavecito a la hora que nosotros lo hagamos el frizado o le demos la forma al pétalo. ¿Por qué? Porque la pintura cuando es muy suavecita cuando le damos calor se suaviza mucho más. Entonces, si a nosotros nos gustaría que nuestra flor resalte el segundo color que tiene le tenemos que dar fuerte pintura. En este caso yo le doy muy suavecito porque me gusta que quede apenas el tono de la pintura diferente al fondo de nuestro pétalo. Simplemente por eso. Pero cada uno le va a poner el tono que le guste. El sistema es muy fácil es muy sencillo o sea que cual todo lo pueden hacer y así, en este caso lo vamos a girar como hicimos en la otra anterior nada más que lo que hicimos con pincel lo tenemos que esperar un poquito que se nos seque porque de lo contrario se nos va a desparramar mal la pintura. Este caso es distinto porque acá ya prácticamente está seca la pintura. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en la parte de enfrente del pétalo. Acá tenemos el alambre entonces vamos a utilizar siempre con el mismo lado vamos a usar acá vamos a descargar y vamos a darle la forma. entonces con la parte que tiene menos pintura vamos a intentar desparramarle cosa que quede apenas esto ya se aprieta una vez que está ahí se aprieta se hace presión sobre la goma y se aprieta simplemente eso va a quedar el tono y el tono acá en la parte de abajo cada uno le va a dar los tonos que quiera de la forma que quiera en este caso yo lo hago con estos tonos porque me gusta que quede la flor con unos pequeños diferentes tonos del fondo de la flor así que ahora ya les voy a mostrar todos los pétalos y la flor termina